Gypsy y Joseph Granados son hermanas. Ellas participaron de esta actividad organizada por la Municipalidad de Pérez Celedón y los Estilistas del Cantón, el domingo 30 de marzo en el Parque Central. Las jóvenes tienen una prima quien padeció de cáncer y por esa razón saben lo importante de estas actividades para ayudar. Sí, porque tengo familia que ha padecido de cáncer y uno nunca sabe cuándo uno va a ocupar. Por las luchadoras de cáncer y porque hoy por sí y mañana por mí. Me contaba a su hermana que en su casa han habido casos y por eso están aquí. Sí, una prima y por ella y por muchas estamos aquí, por esas luchadoras y que sigan adelante. Por ellas y por una sonrisa estamos aquí. Otro ejemplo es Elena Picado. Ella se unió con la población que padece esta enfermedad y a la vez agradeció a Dios que en su familia nunca nadie ha tenido que pasar por esa situación. Y pensé que si tenía el pelo largo y aquello que lo podía dar, lo daba, porque es para una noble causa. Y yo siempre le pedí mucho a Dios que no me dé a mí ni le dé a ninguna de mis hijos. Sí, mi familia todavía, gracias a Dios, no han habido, pero no se sabe. Y a mí me da mucha tristeza cuando veo a una señora envuelta con un trapo en la cabecita porque no tiene pelo y ya yo sé que es por eso. Este día se pudo observar a gran cantidad de mujeres identificadas con esta causa de recortar cabellos sanos para la creación de pelucas que pueden ser utilizadas por personas con cáncer. Los encargados de la actividad se mostraron agradecidos con las generaleñas por el apoyo, aunque al final no se pudo atender a todas las mujeres. Que no contábamos con la presencia de tanta gente, ha sido demasiado cansado el día de hoy. Digamos que yo llevo aproximadamente como 20 cortes. La mesa, como pueden ver, de trenzas está increíblemente llena. Ha sido una buena cantidad de mujeres las que se han dedicado a donar este día. Incentivamos a todas las personas para que lo hagan el próximo año también. Las personas que no fueron atendidas les tomaron los datos y luego serán llamadas a los salones de los estilistas para que hagan su donación. Se estima que al final se recaudaron unas 192 colas que serán donadas a la Fundación Ana Ros.